Bien, felicitaciones, trabajando en todo lo que tiene que ver con políticas de medio ambiente en la ciudad de Funes. Nosotros seguimos con más, ya tenemos nuevamente a nuestro móvil allí con Joel Limos, por supuesto, para llevar informaciones que tienen que ver en el contexto del marco informaciones policiales, en lo que se han registrado en procedimiento. Joel, te damos la bienvenida nuevamente, tomamos contacto contigo e informaciones policiales. Acontecida, Joel, adelante. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Bueno, hacemos esta breve salida para informar de algunos sucesos policiales que ocurrieron en el día de ayer. Vamos a empezar con el que ocurrió en lo que es la zona rural de la localidad de Ricardone, porque a las 17.20 horas personal del comando de Ricardone fue alertado por un gran, pero gran incendio que se dio en una de las zonas rurales de la localidad de Ricardone. Fue tan grande el incendio que estuvieron para justamente sofocarlo, para apagar el mismo, 2 horas 40 minutos, y requirieron también la presencia de bomberos voluntarios de la localidad de Capitán Bermúdez, además de los bomberos de la localidad de Ricardone. Estuvieron casi 2 horas 40 haciendo sofoco de este fuego igno que se ha generado, por causas que al momento siguen siendo desconocidas. Llevamos este mensaje informándoles a la gente sobre la sequía que estamos justamente atravesando y que cualquier brasa, cualquier corilla de cigarrillo emprendido es ya suficiente para crear un foco igno. Así que repetimos, incendio que se desató ayer 17.20 horas en la localidad de Ricardone. Fue necesaria la presencia de bomberos voluntarios de Capitán Bermúdez. Esto ocurrió a las 17.20 horas y el fuego se logró apagar recién a las 8 de la noche, a las 20 horas. Ahora vamos a pasar a comentar un parte policial que sucedió en la ciudad de Roldán, más precisamente en lo que es Camino de los Gauchos, en un campo que se desarrolla allí. Se dio, bueno, un puestero del campo estuvo alertando a la policía sobre el ingreso de cuatro personas masculinas con armas que luego fueron identificadas como carabinas jabalines y aproximadamente cinco perros. Cuando la policía fue convocada al lugar, hay que decir que no hicieron un rastrillaje, un peritaje ahí por el mismo y no pudieron dar con estos cuatro masculinos, con los que sí pudieron dar más adelante porque fueron notificados por que vieron una camioneta, una Fiat de Estrada color blanco y eso fue lo que les dio el indicio para ir a Sacase de Fiambalá, donde se encontraban estos cuatro masculinos con armas, con carabinas y con perros. Aparentemente ellos se encontraban cazando, según podría decir, uno de los puesteros del campo. Entonces fue por eso que la policía proceda a detener a estos cuatro jóvenes de 31, 27, 28 y 21 años que ingresaron de forma ilegal a uno de los campos de la ciudad de Roldán. Esos son los partes policiales que nos pasaron del departamento de San Lorenzo. Agradecemos la difusión a Karina Barbona por los mismos, Mario. ...con este último de estos cazadores fructíferos, donde la caza está prohibida y asimismo siempre se necesita algún tipo de permiso por parte del propietario del campo. Lo que sí me llama la atención es el tema de los perros. Llevando perros demuestra también que estaban con ese objetivo de poder cazar. Bueno, la situación es compleja teniendo en cuenta el grado de inseguridad por allí que se vive en toda esta región. Entonces la policía siempre estando atenta con esto, ¿no? Muchas veces a lo mejor pagan justos por pecadores y bueno, pero si no hay autorización, no hay autorización. Exactamente, Mario. Esto a lo mejor es algo que tendrían que justamente hablar previamente con los dueños de los campos. Además, piensen que para una persona, para el cuidador, ingresar cuatro personas en un lugar tan amplio, verlos con armas, con canes, y bueno, es realmente para alertarse y más en el contexto de inseguridad que se está viviendo en la República Argentina. Perfecto. Joel, ¿algo más que tenga que apuntar desde allí? No, Mario, eso es todo lo que tenemos para comentar sobre las partes policiales que nos pasan del departamento de San Lorenzo. Perfecto. Gracias, Joel. Un abrazo. Bien, allí lo teníamos a Joel Limos, entonces, contando las últimas informaciones policiales de lo que está aconteciendo en nuestra región.